Aunque pase el tiempo Pues las rosas siguen siendo rosas Aunque el tiempo las marchite Siempre son rosas Yo te amaré toda la vida Aunque tu juventud no esté Y aunque en blanco tus cabellos Han de ser suaves y vellos Como hoy Tengo que pensar Que en adelante yo tendré Toda una vida compartida Una vez que habrá de ser la fuerza El tipo y el testigo Del camino Te construiré para que subas Hasta las nubes del lago Donde el tiempo se detiene Y queremos solamente Duyendo Duyendo La 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 Gracias.